La Casa de las Culturas de Benvibre acoge la exposición La Luz de la Noche. Todas estas fotografías recogidas, más de 28 fotografías por el colectivo Búhos de León. Y búhos, búhos, más o menos por las horas en las que estamos grabando, ¿verdad? Parece que lo hemos hecho a propósito. José Antonio y Ernesto, un placer teneros aquí. Representáis a más de 16 miembros de la asociación. 16. Así es. Y bueno, 17, aquí llega una nueva promesa de la fotografía. Ahí está. Pues cuando quieras, te estás invitada. Porque yo creo que tener algo de nocturno y ser como un poco búho y apreciar también la belleza de la fotografía, va sumando puntos. Es increíble, ya que yo creo que esta fotografía nos invita, cada una es diferente, cada imagen, pero nos invita a descubrir la noche de una forma totalmente distinta. Sí, sí. La noche nos da muchas posibilidades. Cada foto tiene sus técnicas, su forma de hacerla, su luz. Cada foto es diferente, sí. Es diferente y cada foto tiene también una esencia, una esencia propia de cada autor. Sois entre vosotros muy distintos, tenéis un estilo bastante variado, sin embargo, siempre hay un denominador común que es la luz. Estamos hablando de lo difícil que resulta poder captar la luz y esos pequeños detalles, tan minuciosos en cada fotografía. Sí, es más o menos quizás la mayor dificultad es esa, o sea, intentar conseguir en cualquier momento que una fotografía diga algo. O sea, que la iluminación que le das o la luz que le das no solamente es la imagen, sino que la fotografía te diga algo. Porque es lo más, digamos, es el motivo un poco más esencial de hacer este tipo de fotografías. Es que la fotografía en sí tiene que decir algo. Sea de día, tenga luz, no tenga luz, tenga técnicas, transmitir una emoción, transmitir una esencia, transmitir una forma de sentir lo que estás viendo. Desde luego que sí. Es importante también decir que cada temática es variada, sin embargo, entre vosotros, yo no sé si estáis de acuerdo en... Bueno, hoy nos vamos a ir a tal sitio, quedamos y cada uno hace la fotografía desde una perspectiva diferente. Sí, sí, nos juntamos siempre los mismos, vamos, todos los que podemos. ¿Cómo hacéis las quedadas? Tú cuéntame. Nada, por WhatsApp. Sí, en las quedadas quedamos para un día, los que puedan. Hay gente que no puede por motivos de trabajo o por otros motivos. Y ya quedamos, nos juntamos en un sitio y alguien decide dónde vamos a ir. Y bueno, luego sobre el terreno y ahí estudiamos el tipo de foto que queremos hacer o lo que pretendemos hacer esa noche. ¿Y cómo surgió la idea de crear el colectivo Búhos de León? Bueno, nosotros pertenecemos a la asociación de Focus y dentro de la asociación de Focus hay una inquietud por este tipo de fotos, nocturna. Y hablando entre nosotros, entre grupos de gente, bueno, pues decidimos empezar a salir. Y fue como empezó. ¿Hace muchos años? Ahora tres años aproximadamente, yo, más o menos unos tres años. Y el tema de las quedadas que comentabas antes, pues es, bueno, hay un, digamos, un estudio previo de localización. De decir, vamos a ir a tal sitio para sacar, para hacer una fotografía de un palomar, de un monasterio, de una estructura. ¿A quién se le ocurre la temática? ¿Entre todos? ¿Entre todos? Es entre todos. O sea, uno dice una cosa y el resto dice, pues venga, vamos, sí. Pero estamos hablando de salidas que como prácticamente vivimos todos en León, ¿no? Pero igual decir, pues vamos a ir a hacer una fotografía, pues a unas fotos a un palomar, ¿no? O a París, que también estoy viendo. Sí, bueno, eso, lo de París, lo de París es otra cosa ya, que es alguien que ha salido de viaje. Pero igual estamos hablando de 40, 50 o 60 kilómetros de León. Que cuando te das cuenta, sales a las 8 de la tarde en invierno y regresas, pues a las 2 de la mañana a casa. O sea, y has hecho tres fotos. O sea, pero bueno, que es... Después hay otra cosa, que es que ha llegado un momento que ya no somos compañeros, somos amigos. Pues entonces empiezas a decir, pues uno dice una cosa, otro dice otra. Y al final, pues acabas con unas carcajadas, unas risas, que no tienen nada que ver con la fotografía, pero acabas siendo así, vamos. Al final se convierte en una especie de terapia, ¿no? Una especie también de hermanamiento entre vosotros con los que compartís. A través de la fotografía se reflejan muchos temas. Temas sociales, temas artísticos, temas culturales, incluso temas políticos. Y como dicen que a través de la luz se transmite tanto, yo creo que es el momento perfecto, ¿no? Para, sobre todo, desgranar esa magia que nos produce la fotografía. Sí, sí. No cabe duda que en la noche hay diferentes técnicas, diferentes motivos de hacer la foto. Y lo que queremos transmitir casi siempre lo conseguimos. Pero no siempre. Muchas veces estamos trabajando una foto y aparece un coche por allí o una linterna, algo que nos estropea la foto y que hemos estado con esa foto por varias horas preparándola. Y en un momento queda perdida. Bueno, pero ahí también está el encanto, ¿no? De la fotografía. Hay que desarrollar algo tan importante como la paciencia, cosa que nuestro día a día es súper difícil de conseguir, ¿no? Ya que vivimos en constante estrés. La paciencia es... Si la paciencia esto no podría, no se podría hacer, vamos. O sea, es el 100% de la... De cada foto, el 100% es, digamos, paciencia, vamos. Porque si no, no... No hay muchas fotos que igual tienes 45 o 50 minutos de exposición. Y eso, pues, pues, dejas la cámara en la exposición y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues miro para aquí, miro para el otro lado. Entonces, pues, es cuando te sacas una bolsa de patatas fritas y empezamos a picar unos con otros. Creo que nos vamos a llevar bien, ¿no? Dentro del colectivo. Y no, y acabas, pues, pues eso. Acabas, pues, teniendo, pues, un rato, pues, bastante agradable, vamos. O sea... Bastante ameno. Yo me pregunto, ¿tenéis algún reto por cumplir todavía? Porque la fotografía es eso, es ir sumando diferentes objetivos, ir cumpliéndolos. Hay muchísimos retos. Sí, sí, el reto es... Nos lo vamos fijando día a día. Algo diferente que os queráis plantear ahora mismo. Yo creo que es el momento perfecto, ¿no? Aquí es como una especie de análisis de todo lo que habéis hecho hasta ahora y lo que os falta por hacer. O incluso aquí puede surgir algo diferente. Bueno, últimamente estamos un poco trabajando el tema de estelas. De luces con estelas. Y, bueno, nos están saliendo ya cosas muy guapas. Cosas interesantes. Es que el tema de la fotografía de anoche es que, lo que estaba diciendo ahora Ernesto, tú haces una foto con una estela o haces 5.000 fotos con una estela y nunca te va a salir la misma foto. Nunca. Por ejemplo, aquí hay fotos en las que, con la técnica que hacemos de lana de acero, que es una iluminación, que luego si eso te lo comentamos, puedes hacer 5.000 fotos y nunca te va a salir nada parecido. O sea, totalmente... Puede ser más o menos algo que sí digas, bueno, esto se ha hecho con esto, pero nunca, la foto nunca va a ser igual. Nunca. Desde luego. También a mí me daba especial curiosidad la luna, la eterna rebelde, que es tan complicada muchas veces de fotografiar. Mucho. La luna es muy difícil de fotografiar. Además, estos días tenemos luna llena y estamos... Se está intentando hacer aprovechando y es que es muy difícil hacer una fotografía con... Aparte de que necesitas un equipo, más o menos, ya un poco sofisticado, un poco acorde para hacer ese tipo de fotografías, es muy difícil de fotografiar la luna. Muy difícil. Y de estas 28 imágenes, ¿con qué nos podemos quedar? Porque es muy difícil resumir todas y cada una de ellas, pero me imagino, como hemos dicho antes, tienen un denominador común. Sí, mira, yo ahora estoy mirando la foto esta del encabezamiento de la exposición y a mí es una foto que me gusta, es una circunpolar y realmente sí, ha quedado muy bien el encuadre y es una foto que me gusta. Luego cada foto, claro, es diferente. Es que, como dice José Antonio, tenemos a lo mejor 54 fotografías y después, Ernesto, qué complicado es el poder elegir. Mucho, mucho. Te pones a... El objetivo está aquí. Te pones a buscar fotos y es que todas son buenas, todas te gustan, no sabes de cuál deshacerte. Bueno, a mí me parece algo también. Y hay que seleccionar, claro, no queda otro remedio. Seleccionar, qué difícil tarea. Ahora que te estaba diciendo que el objetivo está aquí, ¿qué diferente es estar al otro lado del objetivo, ahora estar delante? ¿Qué sensación se tiene? Bueno, un poco rara. Un poco rara, ¿no? Complicada, complicada, bastante complicada. Es detrás de la cámara, nosotros es detrás de la cámara. Bueno, yo os voy a proponer un proyecto, ya que nos encontramos en el Vierzo, estamos ahora mismo en Benvibre. ¿Qué esencia podréis describir del Vierzo? ¿Qué es lo que os transmite? Porque las noches en el Vierzo, a partir del otoño, son noches duras, pero son noches, porque comienza el frío, pero son noches mágicas y muy bonitas. Tiene mucha luz. Las noches del Vierzo tienen mucha luz. Aunque esté totalmente oscuro, tiene mucha luz. O sea, el sacar un simple perfil de una montaña, un perfil de, por ejemplo, muchas veces estás mirando a la Virgen de la Peña de Congosto, que la estás viendo desde abajo, no ves luz ninguna, pero ves el perfil, y es, no sé, digamos que es una imagen muy, muy, muy satisfactoria de poder ver. Eti, Ernesto, ¿qué te transmite el Vierzo? Yo el Vierzo, sobre todo, vegetación. Yo aquí viví en el Vierzo, hace muchos años, y sí me transmite el tema de vegetación. Me atrae en los otoños el colorido de los montes, y sobre todo es eso la vegetación. Estamos hablando de que es fotografía nocturna, pero en ningún momento estamos viendo una foto total en blanco y negro, ¿no? Es que ahí está la esencia de la fotografía nocturna, el darle luz a la oscuridad, darle luz. Ahí está la esencia. Bueno, pues lo habéis conseguido, chicos. Os doy las gracias por este trabajo magnífico, porque es una forma que todos los versianos se pueden acercar aquí a la Casa de las Culturas de Benvivre. Y como yo siempre digo, una imagen vale más que mil palabras. Os esperamos.